¿Qué es el Centro de Estudios Políticos de Encuentro Latinoamericano? En el espacio Ideas, ahí surge la idea de mejorar la defensa del consumidor de noticias, justamente que es el ciudadano en general, y pensamos que le teníamos que dar una impronta a herramientas que puedan tener los ciudadanos en general a la hora de enfrentarse a una noticia, que no sea una mirada inocente o pasiva, sino que es una mirada crítica. Y para eso decidimos hacer este encuentro, estas jornadas, justamente para que el ciudadano encuentre con las herramientas conceptuales para que pueda enfrentarse frente a los medios de comunicación y al bombardeo mediático que tenemos actualmente. O sea que está destinado para todo público. Para todo público, exactamente. De hecho, no solamente la temática, sino que también la pedagogía de la jornada está hecha para que lo pueda entender cualquiera. Bien, para eso contamos con Natalia Caballero, que es jefa de edición de Tiempo de San Juan, integrante de Cepel, y también Cecilia Yornet, que es licenciada en Cicidades de la Comunicación. Nosotros desde la página de Facebook de Cepel y desde la página de Facebook del Espacio Ideas hemos dejado un formulario de inscripción, bien, con datos básicos, totalmente gratuitos, se entregan certificados, y ese mismo día, o sea, lunes 29 de abril o el jueves 2 de mayo, vamos a estar inscribiendo en la misma puerta del Salón de Actos de la Facultad.